Las aguas están por alcanzar a las vacas de doña Clara Dávalos. La pobladora está desesperada porque no tiene dónde trasladar a sus animales y sus cultivos de autoconsumo ya no existen. La población es muy importante porque la población es muy importante. La población es muy importante porque la población es antiparasitaria. Al igual que doña Clara, la mayoría de las familias de esta comunidad tienen entre 15 a 20 vacas. Para sacar sus animales hasta el pueblo de Yabeburú necesitan cruzar un puente de madera que hoy quedó bajo agua. Lo más preocupante y peligroso, es necesario y peligroso, es nuestro puente que une a estas familias con nuestro distrito de Yabeburú. Y fue sobrepasado, es de madera, tiene casi 8 metros de altura y los pilotes que le sostienen fueron llevados ya por hace días. Cuando bajó el agua nos dimos cuenta, pero ahora que al subir después recibimos a ver lo peligroso que quedó, pero está totalmente en desuso ya. Las inundaciones súbitas por las lluvias de los últimos dos meses afectaron a unas 800 familias en Yabeburú, el distrito más castigado de misiones. El Senaxa analiza declarar emergencia sanitaria para que así se puedan trasladar los animales a tierras altas, lo que traería un alivio a las familias.